Más información www.mesmerism.com A TV Indígena, hoy tenemos un grato momento para conversar con el expresidente Martín Torrijos Espino, además hoy candidato presidencial por el Partido Popular. Vamos a conversar un poco sobre temas que nos interesan a los pueblos indígenas en general, igualmente a toda la sociedad panameña. Y quiero agradecer también esa oportunidad en su agenda para los pueblos indígenas que muchas veces no tenemos esos espacios con candidatos para abordar temas que nos interesan o temas que quisiéramos desarrollar un poco más. Así que bienvenido a TV Indígena. Me gustaría conocerlo antes que nada para que se presente, día donde viene. Lo primero, muchas gracias por la oportunidad de conversar contigo y con los pueblos indígenas. Bueno, soy Martín Torrijos, fui presidente de 2004-2009 y aspiro nuevamente a ser presidente de la República por el Partido Popular. Bueno, ¿y qué le motiva volver a este ruedo que ya usted tiene experiencia, como usted comentaba? Mira, fue una decisión realmente de conciencia. Me puse a analizar, a visitar, a conversar con muchos sectores de la vida del país y después dame cuenta del deterioro que se ha vivido durante los años. No era una opción no era una opción no hacer nada. En ese momento hablé con mi familia y le dije que yo, mi papel quería ser que entrara a esta elección y entrar a esta elección para ayudar con lo que conozco, con lo que ha sido mi vida, lo que me ha tocado crecer, vivir, sentir durante todos estos años y que era el momento donde el país exigía que uno optara por ayudar. Claro, o sea, si hay un momento donde uno puede hacer una diferencia en Panamá es en esta elección. Pues esta elección es más importante que cualquiera otra en los últimos, no sé, 20 años. Es el momento, o recuperamos el país o lo perdemos. Y yo aposté por ser el grupo que lo lidera y llegamos a esta elección para lograr una transformación. No era una opción no hacer nada, fue un llamado de conciencia y a conciencia entrar a esta elección. Con condiciones distintas, diferentes. En su momento iniciando con muy pocas probabilidades, no tenía partido, tenía ideas. Tengo ideas, tengo voluntad y tengo sobre todo mucha experiencia y mucho compromiso para cambiar la realidad de muchos pueblos en Panamá. Hablando de experiencia en su plan de trabajo, en su propuesta, ¿cómo se está imaginando usted afrontar el reto de desarrollo en general para Panamá? El tema de desempleo, el tema de economía. ¿Qué propuesta nos trae Martín Torrijos? Mira, hay una gran frustración de los panameños que hoy día su vida no ha mejorado. Hace mucho tiempo que las familias vienen subsistiendo, pero su vida no le viene, no cambia, no mejora. Paró de haber una, la oportunidad de mejorar, de haber una movilidad social. Y ahora lo que se requiere es hacer un país más justo, más equitativo. Porque este país, si algo ha cambiado después del 2009 hacia acá, es que se ha convertido en un país mucho más desigual. Y no ha podido resolver temas esenciales en educación, en salud, que puedan darle la oportunidad a que las familias avancen, prosperen, le vaya mejor, se eduquen y que cambie la realidad de personas que están subsistiendo. Entonces, es el momento de mirar al país como un todo, buscar las áreas de desarrollo donde podamos hacer que la economía crezca. Hay una economía que se estancó, hay una economía que no ha encontrado cómo hacer que se generen nuevos empleos. Y hay una frustración colectiva. Nosotros hemos identificado cuatro áreas, pero tres áreas esenciales. Una es logística, vamos a interconectar todo el país, porque el país en este crecimiento desigual, hay áreas, bueno, la comarca Aguna solamente tiene una carretera que la hicimos hace 20 años, como parte de la integración territorial. Nos hemos comprometido con una segunda carretera. Pero independientemente de eso, nosotros tenemos que integrar al país y para eso es la logística. Este no puede ser el canal que tiene un país. Este es un país que tiene un canal y como tal tiene que servir al desarrollo de toda la nación. Nosotros podemos, dentro de este desarrollo logístico, tenemos que integrar el país y hacerlo por vía terrestre. Hay carreteras que unifiten desde la frontera hasta el centro donde está el canal, del lado oeste y del lado oeste, carreteras que lleguen de Darien y que también tengan una interconexión con Una Yala y otros pueblos indígenas que están en el área. Y a través de esto, cualquiera industria que se quiera atravesar en el país, con una autopista dedicada a carga y pasajeros, una carretera aparte de la interamericana, por lo menos hasta el lado de Costa Rica, se puede establecer en el interior del país. Y poder gozar de, estando interconectado con los puertos, con el aeropuerto, con las rivieras del canal, todo el país es un país que tiene una conexión logística que ningún otro país la va a poder tener. Y ahí sí podemos aprovechar de un canal para todos los panameños, un canal al servicio del país. Y he planteado un nuevo rol del canal en el crecimiento de la economía, identificando nuevas áreas de crecimiento, jugando un papel importante en ese desarrollo. Te pongo un ejemplo. Panamá es dueño del 60% de PTP, de este cruce de trasiego de petróleo, de combustible, que antes venía del Pacífico al Atlántico y estaba en Barú y salía en Chiriquí Grande, en Chiriquí y en Bocas del Toro. Hoy día, si nosotros, si el canal entra y de alguna forma compra o se asocia con esta empresa, podríamos tener dos puertos, en el Atlántico y en el Pacífico, construir una carretera que nos ahorre dar toda la vuelta para llegar a Bocas del Toro, a través de Chiriquí, Bocete, directo hacia Bocas del Toro, y ahí entonces tendríamos otro canal. Ese sería un canal seco de verdad, no hablar, sino hacerlo. Y eso, más el canal de Panamá, o sea, todo el país está llamado a ser un gran centro logístico. Eso es una área que nosotros queremos hacer. Turismo es otra, donde los pueblos indígenas tienen un papel importante. Una en la que usted acaba de manifestar, me salen tres preguntas importantísimas, por ejemplo, el canal de Panamá. Hoy en día vivimos una crisis sobre el canal de Panamá. ¿Cuál es su propuesta para afrontar el tema del canal de Panamá hoy en día? Se está hablando de la cuenca del río Índigo, se está hablando del cambio climático, escasez de agua en general. ¿Cómo visualiza Martín Torrigos enfrentar estos retos? Mira, un tema importante es la preservación. O sea, hemos estado viviendo, hemos hablado del cambio climático, está aquí, nos está afectando. No solo ha afectado el canal, lo más importante ha afectado el agua para el consumo de los seres humanos, de los panameños, y en distintos lugares nos está afectando de formas distintas, desde sequía, y nos afectan la producción, o muchas lluvias que inundan y cazan otros estragos en toda forma. Entonces, el canal tiene que resolver, no el canal, los panameños tenemos que resolver el tema del agua, para que tengamos suficiente agua del consumo humano, y el problema del agua no es solo Panamá y el canal, es muchas comunidades. Cualquiera provincia tiene problemas de agua, cualquiera comarca tiene problemas de agua. La infraestructura vieja, por un lado, que no se ha renovado, vienen desde los años, muchas de esas infraestructuras se hizo en la época del general Torrigos, de mi padre, otras se retomaron años después, nosotros nos tocó hacer algo, pero hace falta una inversión real para que los panameños puedan tener agua, que es necesaria para la vida. Y en el tema del canal, tiene que haber suficiente agua para el consumo humano, en el área metropolitana, que afecta un poco más, y también tiene que haber agua para el canal. Allí, sin duda, tiene que ampliarse la cuenca, hablarle a los panameños sobre la necesidad y la importancia de tener una cuenca, y que los panameños que viven en el área de la cuenca, se beneficien también, logrando ayudar con la preservación. Hay muchos ejemplos donde familias se ganan la vida, no solo con una parte agrícola, pero también preservando bosques, y esos ejemplos los tenemos en Panamá. El canal ayuda a las familias que están dentro de la cuenca a tener una mejor calidad de vida, a tener empleo, para tener ingresos a través de la preservación. Entonces, tenemos que ampliar la cuenca y garantizarle a los panameños que vamos a tener agua para el consumo humano, y que vamos a tener agua suficiente también para que el canal pase los barcos, y sin duda tenemos agua para los próximos, no sé, 75, 100 años, ampliando la cuenca, y con eso resolvemos la interrogante que se genera en otros países, ¿qué está haciendo Panamá para resolver el problema del agua? Bien, y en ese aspecto hablamos de un poquito, usted abordó el tema de conservación, agua. A Panamá se le considera uno de los tres países en el mundo como carbono negativo. No contamina a Panamá prácticamente nada. Pocas veces se le da créditos a los que los protegen, y allí vamos al tema de los territorios de los pueblos indígenas. Hoy en día, con las comarcas existentes, con la nueva que también está ahora, la comarca Naso, las tierras colectivas, prácticamente está llegando a un 40% del territorio panameño. Está cubierto de bosque por los pueblos indígenas. Y sin olvidar que hay alrededor de 30 procesos de titulaciones colectivas en diferentes lados de Panamá, sobre todo en el lado este del sector del Darién, y eso equivaldría a casi la mitad del bosque panameño en los territorios de pueblos indígenas. ¿Cómo visualiza Martín Torrijos el tema del consentimiento libre y previo informado en los territorios indígenas? Ya que usted ha tenido unas experiencias anteriores hoy en día, después de muchos años, ¿cómo piensa en el proceso la inclusión y la participación de los pueblos indígenas? Mire, a mí me tocó trabajar como viceministro en la ley de la creación de la comarca Nobel. Y conozco muy bien la realidad de las comarcas, los territorios, el desarrollo. También me tocó ver los temas de las tierras colectivas acá en el área de Darién. Y cómo muchas veces, si uno no actúa, se llega a un nivel de conflictividad que no debe ser. Yo creo que hay suficiente voluntad de sentarse y atender los problemas de diferencias por tierra, etc. No tengo ningún problema y comprendo muy bien el concepto de la colectividad de la tierra dentro de los pueblos indígenas. Pero yo creo que es importante nosotros aprovechar eso que nos estás hablando de estas áreas preservadas para poder monetizar, para de alguna forma el país también y las comunidades que viven dentro de estas áreas protegidas. Tener recursos de eso que nos ayuden a mejorar la condición y a preservar las áreas con los recursos. Hay lugares donde lo estamos haciendo bien. Sí, tenemos 40% de la población, pero hay muchos lugares donde se dan permisos para deforestar. Y allí todos tenemos un nivel de... O todos los que están involucrados hay que revisar para que no se siga deforestando. Aumentamos las áreas protegidas, pero damos permiso para la deforestación, para el negocio de la madera. Entonces hay una contradicción dentro de nuestra política y eso hay que corregirlo hacia el futuro. Entendiendo que las comunidades que viven alrededor tienen derecho a tener un aprovechamiento y el aprovechamiento debe ir más en el sentido de la preservación que la deforestación, por ejemplo. Pero nosotros somos carbono negativo, pero bajo el Acuerdo de París no hemos hecho las reglas para poder salir a ganar dinero con la preservación. Bueno, dimos un gran paso. Ahora hay que ver realmente cuántos son los bosques, cuántos estamos preservando, darle ese valor de las certificaciones que dan Naciones Unidas para ver cuántos esos bosques están retirando de carbono y lo que nos queda libre es poder salir a venderlos. Hay un mercado ahora que se reguló después de la reunión de París y hay un potencial, hay un potencial de ingresos que Panamá pueda acceder y que tienen que ser ingresos que nos ayuden a mejorar la preservación de las áreas y ayudar a las personas que viven dentro de estas áreas protegidas o alrededor de estas áreas protegidas para que puedan dedicarse a eso, a proteger, a valorar lo que es nuestro recurso natural y la importancia que tiene en este nuevo mundo interconectado y con mucha más conciencia medioambiental que antes. Sí, hablando del mercado de carbono, RedMás como uno de los instrumentos para minimizar la degradación y la deforestación que hay en Panamá, no sé si usted sabía que Kunayala dijo no a RedMás. Sí. En ese aspecto, en temas de mercado de carbono, yo creo que vi un video suyo donde decía que se pudiera vender esto a China, algunas cosas, y sabiendo la realidad que China, Estados Unidos y algunos otros países son los que no siguen la regla del juego del Acuerdo de París. Bueno, no dije China, lo que planteamos era que esto tiene un valor en un mercado, el mercado es de los países y existe todo un nuevo mecanismo a empezarle a partir de París que se están empezando a implementar y que nosotros tenemos que movernos rápidamente en eso porque creo que es una oportunidad para que todos los pueblos saquen beneficio de lo que ya hacen. O sea, si ya tú proteges el bosque porque es parte de tu cultura, porque es parte de tu conciencia ancestral, bueno, si hay una oportunidad que por preservar ese bosque vayan ingreso a esa comunidad, yo creo que vale la pena valorarlo, pero es un poco lo que nos han explicado varios expertos que nos ayudan en eso. A ver, esta área boscoso, ¿cuánto retira de carbono? Y ese es el valor de la sustracción de carbono en el medio ambiente y a eso se le pone un valor. Ahora, de ahí a comercializarlo tienen que pasar muchísimas cosas más. certificación, un registro único que se está haciendo en Naciones Unidas. Panamá debe estar como una parte importante de aprovechar esto, que somos carbono negativo para que las comunidades del país tengan un mecanismo adicional de incentivo para seguir preservando, no de otra forma. De hecho, creo que ahora falta un último informe que creo que el gobierno este lo quiere hacer sobre el tema de cuánto tenemos como áreas protegidas, cómo se han mantenido. Pero bueno, hay retos también, o sea, de verdad que si tenemos más áreas protegidas... Áreas protegidas. ¿Usted tiene algún plan específico para ellas, unas propuestas específicas? Mira, yo parto del hecho de que si nos ayuda a preservar estas áreas tiene que tener un rendimiento. Es parte de cómo aprovechar estas oportunidades, estas nuevas oportunidades que se están ofreciendo con esta conciencia ambiental para mejorar. O sea, yo siento que si podemos meter más recursos para preservar más, mejor nos va a ir. O sea, y el país no puede desarrollarse pensando de que... Sin pensar en la preservación. Sí, tenemos que ser más competitivos, pero preservando para garantizarle a las futuras generaciones que van a tener una relación con el medio ambiente que pueda continuar, o sea, que sea sostenible a través del tiempo. Y ahí se nos han olvidado muchas veces todos estos proyectos de desarrollo. Vuelvo y repito, todo este tema de deforestación por el tema de la madera es importante que lo podamos atender. Había iniciativas buenas, simplemente el seguimiento a ello no ha sido posible. Dejar a protegidas un tema sensible. En temas de brechas, famosas brechas que hablamos, de educación, en acceso de recursos básicos. Usted mencionaba la carretera como un ejemplo hacia Cunayala. Yo estoy seguro que toda mi gente de Cunayala me van a matar si no pregunto sobre la carretera, si eso va a ser posible, qué piensa Martín Torrijos, y también la brecha digital, internet en territorios indígenas, algunas de las universidades que hay hoy en día, con esas extensiones, ni los profesores ni llegan algunas veces al desánimo que hay de la población, de la juventud, también en general, de los pueblos indígenas. Bueno, hemos estado analizando y valorando la carretera que sale hacia los lados de Mulatupo. Para tener una segunda carretera, hay que ver ahora, estoy tratando de buscar algunos informes que ya habían señalado cuál es la ruta de esta carretera, pero ese ha sido un compromiso que hemos tenido. Bueno, en el gobierno anterior nos tocó hacer la carretera de los Llanos Cartín, que había una trocha, y ahí nos esforzamos. La única que tenemos. La única que cambió la vida, o sea, todo esto permitió que el turismo llegara a baratos los costos de vida, todavía sigue siendo necesario hacer otra interconexión, porque bueno, esto está más cercano hacia el área este de la comarca, pero yo creo que, yo creo no, las carreteras cambian la vida de los pueblos, las carreteras son muy importantes que los trens, las carreteras son una manera donde cualquiera puede seguir prosperando, es mucho más democrática que otras vías de comunicación. Y referente a esa interconexión también es internet, o sea, no sé si vamos a garantizar que durante los dos primeros años podamos cubrir todas las escuelas para que estén en internet. Y en muchos de nuestros pueblos, en distintas áreas, y en particular en las comunidades de nuestros pueblos indígenas, podamos tener internet no solo para que se conecte la escuela, sino que también tenga internet para que las personas también puedan conectarse. Vi hace unos meses cómo los estudiantes, a falta de lo que estás hablando de, se crean las universidades, pero no se les ponen profesores. Y hasta hace poco, no sé si ya cambió, por ejemplo, las clases seguían siendo presenciales y ya después se había acabado la pandemia, pues los profesores no estaban yendo. Sé que hacen un gran esfuerzo los profesores, pero yo creo más en la realidad y en la práctica que en los nombres. decir que vamos a tener o que tenemos una universidad en los pueblos indígenas, es cierto, pero la universidad tiene que funcionar. O sea, no puede haber una universidad virtual donde están los jóvenes usando su data, pegados al teléfono, que de por sí les cuesta, todo un sábado, porque no es una actividad presencial, pero además las carreras que se están enseñando muchas veces son carreras para las cuales ya hay suficientes personas trabajando. Y si no adecuamos las oportunidades de empleo, de desarrollo dentro de las comarcas, vamos a seguir formando personas que cuando salen no van a encontrar empleo. Porque si tienes un área donde hay mil puestos o el potencial para trabajar son mil quinientas personas y tú tienes el doble, tres mil personas, bueno, hay mil quinientos que van a haber hecho un esfuerzo para educarse, pero no van a encontrar empleo. Entonces hay que dar una variedad dentro de la flexibilidad para tener carreras, adecuarla a las oportunidades que se están dando en cada región y eso es lo que puede garantizar de que podamos seguir trabajando. Y además, me recordaba hicimos un gran esfuerzo particular de educación en los pueblos indígenas. La primera graduación o el primer grupo que se fue a Cuba para estudiar medicina fue un grupo compuesto casi exclusivamente de personas que venían de los pueblos indígenas. Y hoy día tenemos muchos doctores que vienen de ese esfuerzo que hicimos en la parte médica, pero también hicimos un esfuerzo en educación, para turismo, otras áreas que se abrieron. La equidad tiene que ser también dando las mismas oportunidades para que todo el mundo se eduque y no se está dando. Esa es una deuda social que tenemos con los pueblos indígenas y con otras poblaciones del país donde no ha existido el interés de darle las herramientas. Yo estuve el otro día en Soloy y me encontré una familia que tuvo la oportunidad igual de ir a estudiar a Europa turismo y tiene todo este tema de promoción turística, alimentación, hospedaje. Eso, si lo hiciéramos a más escala o por lo menos sostenido a través del tiempo, cambiaría la realidad de nuevas oportunidades que se le dan a las familias de los pueblos indígenas a nuestra población que hoy no se da. O sea, todo este tema de la equidad pasa por realmente tener un programa real, no de anuncio, porque decimos bueno, tenemos la universidad en Unaiala, sí, sí, la tenemos, funcionó, pero funcionó parcial, sí, yo creo que lo que tenemos es que dedicarnos a ganar rápidamente tiempo y esperanza. Capacitación, me gustaría tener por ejemplo un INADE que fuera a Gunayala y tuviera un taller para reparación de motores. Va con las oportunidades que se están dando. Bueno, y esa agilidad de identificar áreas, estoy seguro que los liderazgos, las autoridades tradicionales, los liderazgos dentro de los pueblos indígenas, nos pueden orientar hacia dónde debe ir ese crecimiento, qué podemos hacer para que se produzca más en las distintas poblaciones, respetando su cultura, respetando las tradiciones, pero donde una realidad de que con más producción podemos abaratar los costos de vida, podemos hacer que se desarrollen industrias que no se han desarrollado hoy. Por eso creo que la próxima elección es tan importante, porque o recuperamos el tiempo o seguimos perdiendo la esperanza de que las cosas puedan ir mejor. y si no logramos que la esperanza se traduzca realmente en oportunidades y tangibles oportunidades de trabajo, el país se va a tornar ingobernable, porque hay una de grandes confianza entre las autoridades, nadie cree en nadie, nadie cumple, y ese tiempo, esa confianza es la que está en juego para los próximos años. Y ahí es donde yo decidí participar. Mira, hay algo importante acompañando a las autoridades en temas de CONAPIP, que es la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas. Para las autoridades hay un espacio muy importante como el Viceministerio de Asuntos Indígenas dentro del Ministerio de Gobierno. Es algo que ellos tan siquiera sienten. Ahí está mi voz. Tres puntos importantes que a los pueblos indígenas les preocupan. Uno, el tema de titulación primordial. Ese es el número uno, porque sin la seguridad jurídica de su territorio no somos nada. Un indígena sin tierra no es nada. Estamos vinculados a nuestra tierra a través de nuestra cosmovisión. Entonces, usted abordó el tema de la deforestación. Está planificando de ver cómo se fortalece el tema de control y vigilancia en temas de deforestación. Tres, las invasiones en los territorios indígenas. En pocas palabras, usted me puede resumir nada más. ¿Cómo piensa Martín Torrijos fortalecer estos aspectos? Mira, hay que llevar adelante proyectos de desarrollo, respetando las autoridades, haciendo lo que muy bien describiste de previa información y autorización. y hay que lograr que en la práctica, por ejemplo, lo que he estado tratando de decirte, avancemos lo más rápido posible. Yo estoy seguro que este plan nacional de desarrollo de los pueblos indígenas, que todo el mundo se queja porque lleva muchos años y no ha tenido un impacto, pero ahí hay, seguro que ya hay un, digamos, un mapa, una ruta para seguir. El tema ahora es cómo hacemos que esto avance de la manera más rápida y coordenada. Esa integración y esa falta de diálogo es lo que ha venido separando a los gobernantes del resto de los ciudadanos. Yo tuve una muy buena relación con los pueblos indígenas, parte de la herencia del torregismo, pero también parte de lo que me ha tocado hacer en mi vida. Nosotros, eso de haber trabajado en la ley de la comarca, haber fuimos parte y en mi gobierno fuimos parte de tierras colectivas en el área de Arién. ¿Cómo resolver la conflictividad que se genera dentro de las comunidades estas aledañas? Porque si hay problemas, el tema es que hay que irlo a resolver, hay que resolverlo de la mejor manera, de forma pacífica, valorando los derechos y logrando que exista una convivencia porque el país no puede seguir dividiéndose y peleándose todo el día. Tenemos que unificar proyectos en torno a un futuro común. ¿Cómo aprovechamos para que el país avance? Turismo es uno de los temas importantes donde los pueblos indígenas tienen un papel que jugar y es una de las áreas donde podemos hacer que llegue desarrollo, ingreso, donde vale la valoración cultural, espiritual, la forma de vida y la visión de los pueblos indígenas es de por sí una oportunidad también para que los que vengan a visitarnos conozcan de su cultura y sus tradiciones. Mucha gente llega a Bocas del Toro pero no hemos podido conectar. La gente que llega a las playas de Bocas del Toro para que visite el área comarcal. Estoy seguro que ahí tiene que haber un gran interés de ver nuestra cultura, las distintas culturas, las distintas formas de vida. Acá se ha podido lograr algo en el área de Panamá con los pueblos en Berá pero ese potencial que ya está ahí en Bocas del Toro tenemos que aprovecharlo, coordinar, establecer un programa para que esa oportunidad y esos recursos que ya están llegando también se puedan mover hacia el área de la comarca Noven porque estamos ahí mismo. O sea, es un despropósito no aprovecharlo. Yo siento que en los próximos años son los años donde tenemos que crecer junto a nuestros pueblos indígenas. Tenemos que crecer junto con una parte de la población que no ha tenido la oportunidad de desarrollarse como el resto del país. O sea, esa gran desigualdad es en oportunidades de educación, en servicio de salud pero también es geográfica. O sea, casi todo el desarrollo está concentrado en el área de Panamá-Colón pero no van hacia el área este-oeste y hay una gran diferenciación. Hombre, si aquí hay problemas de servicios básicos cuántos problemas más hay dentro de las comarcas indígenas. Entonces, ese nivel de conciencia de que el país no puede seguir creciendo en forma desigual es uno de los elementos más importantes no solo para los pueblos indígenas sino para todo Panamá. si nos concentramos en hacer que el país crezca de una forma más igual si los servicios de salud si abrimos centros de salud que han sido cerrados si esos centros de salud le dedicamos para que tengan atención médica si además que le tengamos medicamentos cambiamos la realidad de muchas familias que hoy día se enferman y no tienen cómo sanarse porque no tienen acceso a un médico ni acceso a medicamentos. Esa es una deuda que se ha venido no solo atrasando sino que se ha venido aumentando con muchas poblaciones porque la mayor concentración de recursos y de esfuerzo se hace en el área metropolitana. Si nosotros queremos integrar el país que sea el país con potencial logístico hay que integrarlo a todo y esa interconexión esa integración nos sirve para lograr beneficios y oportunidades de crecimiento y desarrollo dentro de los pueblos indígenas. Y lo otro que va a pasar porque me he comprometido es tener un gobierno cercano. Yo no tengo problema de ir a hablar con las comunidades es parte de la herencia del entorregismo pero es algo de lo que creo y practiqué como presidente de la república. Nosotros iniciamos la red de oportunidades en los pueblos indígenas pero no era solo recurso era una manera de identificar quién tenía necesidades y cómo teníamos que irla resolviendo. ¿Quién le faltaba leer y escribir? ¿A quién le faltaba terminar la escuela? ¿A quién le faltaba la oportunidad de irse a capacitar en una carrera técnica para valerse por sí mismo? Toda esa parte del desarrollo social que no tiene ninguna incongruencia con el respeto ni a las autoridades ni a la cultura ni a las tradiciones es algo que tenemos que lograr para que la gente pueda valerse por sí misma porque se trata de eso se trata de darle dignidad y oportunidades a cada una de esas familias eso que fue concebido al inicio de los programas sociales nuestros se perdió se pensó que solamente era recurso solamente era dinero pero solo dinero no le cambia la vida a la gente la vida a la gente la cambia la educación por eso eran condicionados los ayudas económicas a que las personas fueran a programas de salud y a programas de educación para que pudiéramos aumentar esa cobertura y darle una nueva perspectiva a esta familia eso está pendiente eso lo queremos hacer y eso es parte de lo que estamos planteando dentro de esta elección bueno concluyendo poco a poco el tema de de apoyos el tema del IFARU está Martín Torrijos tiene pensado despolitizar el IFARU de alguna manera u otra para que sea mucho más abierto la participación el concurso para obtener una beca para estudiar claro es lo que hablábamos este país que ya nadie cree en nadie parte es por el trabajo que sea por el divorcio entre la política y las necesidades de los ciudadanos aquí todo el mundo siente que si no hay una influencia de un diputado o de un alcalde o un representante no tiene derecho tú tienes derecho como panameño a tener ayuda financiera para educarte entonces claro hay que no solo despolitizarlo sino quitarle el componente político del juegavivo a la ecuación por eso es importante aquí en Escojan en esta elección todos nuestros ciudadanos porque es la oportunidad de mejorar la política y mejorar al país así como hicimos programas especiales o programas donde la participación de los pueblos indígenas era importante para educarse mejor y tener oportunidades que no le llegaban hasta esa fecha esos programas los vamos a volver a habilitar tenemos que lograr que tengamos más profesionales que regresen a sus pueblos indígenas que la experiencia y la oportunidad de haberse educado y ver otra perspectiva también sirva para lograr que otros dentro de los territorios indígenas puedan también gozar de esas oportunidades yo tengo un compromiso yo lo hice mostré no solo mi preocupación sino también la oportunidad de ampliar a los pueblos indígenas lo que el resto del país seguramente ya estaba disfrutando esa nueva oportunidad de hacer esto es lo que me trajo a la política de vuelta luchar para tener un país más equitativo más justo donde todos los panameños cuenten porque hoy día hay muchos panameños que no cuentan ese país que resuelve sus problemas que trabaja que lo hace con honestidad sin corrupción sin juegadivo de las becas ese es el país que yo estoy empeñado y comprometido a transformar Dios primero si así lo quiere y el pueblo panameño a partir del próximo 5 de mayo ya nos queda prácticamente menos de un mes de este proceso de campaña política envíale un mensaje a la gente no primero gracias yo creo que ustedes son un ejemplo de efectivamente como las oportunidades y como las personas con conciencia ayudan o sea se avanza se comparte se es solidario y eso es fundamental pero por otro lado esta elección se trata de rescatar el país o sea el país injusto el país donde no todos tienen oportunidades para tener un buen sistema de educación un buen sistema de salud para estar integrado y poderse desarrollar ese país de la desigualdad tiene que dar paso a un país donde juntos trabajemos donde podamos tener un liderazgo que invite a unificarnos y echar este país adelante yo lo demostré en el pasado goberné con todos los panameños tuve una cercanía con los pueblos indígenas parte de esa cercanía sin duda es parte de la herencia del torrigismo y como el general Torrijos se volpó hacia los pueblos indígenas para hacerlo para regarantizarles sus derechos como panameños muchas de esas tareas algunas las logramos otras están pendientes pero mi compromiso es real es 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 inclaudicable en que este país tiene solución y que la solución pasa porque las oportunidades se compartan por acabar con la corrupción pero también por generar oportunidades a distintos pueblos y áreas del país que hasta hoy no han podido gozar de una prosperidad como debemos tener todos un saludo y Gracias por ver el video.